conservas de acá, de los Estados Unidos, y le pido a don David que nos grave, porque mire, el gobernador fascista de Texas, Greg Abbott, volvió a quedar como, a quedar como un pinche payaso, así, ¿no? Luego de que el presidente López Obrador mostrara cómo es que, pues las políticas anti-mexicanas y anti-inmigrantes del tipejo este, solamente buscan quedar bien con ciertos sectores estadounidenses ignorantes, sobre lo que realmente significa la inmigración. Además, exhibe la hipocresía de Abbott y de esos racistas, que dicen ser muy cristianos, efectivamente, ¿no? Todos estos conservadores, su gran mayoría, pues dicen ser muy cristianos, ir al templo o a la iglesia todos los domingos, y tómalas, ¿no? También quieren expulsar a cualquier persona que ellos crean que es indocumentada, y no sé qué, y justifican las muertes en la frontera que ha provocado este hombre que tiene usted ahí en pantalla, este infame, que constantemente, miren, queda exhibido como los panistas, con circunstancias hasta que resultan infantiles. Cuando se vio este reciente incidente de un tiroteo en un pueblo muy cercano a la frontera, encabezado por un jovencito, ahí en Texas, días antes de este tiroteo, el infame este de aquí, yo estaba hablando de lo importante que era que Texas fuera muy libre en cuanto a su propagación de armas y la compra de armas, aunque en Texas, esto me lo critican muchos, muchos tejanos, pero es la meta, con que una persona se identifique con una, vale la redundancia, identificación oficial, pues no le ponen peros y puede comprar cualquier arma, ¿no? Dicen que todas son semiautomáticas, pero aunque sean armas semiautomáticas, pues no le sirven de nada a un ser humano en la, pues en la ciudad, ¿no? Si a lo mejor está en una zona muy rural de Texas, en la que, creo que no hay, pero sí, pero sí, 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 sí existiera esto, en la que existan osos o gatos monteses y que de pronto esté él, no sé, ¿no? Esta persona en su, en el arado y se encuentre con un gato montés que lo va a atacar, bueno, pues ahí sí dices, órale, ¿no? Qué bueno que tengas tu rifle de asalto, cabrón, pero de ahí en fuera, no sé cómo para qué una persona en Dallas, en San Antonio, en Austin, bueno, en Austin son muy liberales, pero en todos estos sitios de Texas, en todas las zonas de Dallas-Fort Worth, va a necesitar un rifle de asalto, ¿no? No sé para qué. De todas formas, este señor se puso a defender una vez más las armas, justo antes de que ocurriera esta tragedia en Texas, otra de las tragedias, otro de los tiroteos, y siempre queda exhibido, siempre queda como un payaso. La última que se aventó es la más infame y más dolorosa porque ha provocado muertes de personas y de niños. Le documentábamos cómo es que recientemente un mismo, un mismo oficial del gobierno de Texas daba a conocer en un correo electrónico cómo es que le ordenaban a los agentes que empujaran a los inmigrantes de regreso al Dío Bravo y que si iban con bebés o con niños, también lo hicieran, ¿no? A bebés y a niños. Este señor también informaba que al llegar a esas boyas hay, pues, trampas mortales que provocan el ahogamiento de las personas, que se queden atrapados en las boyas y se mueran, ¿no? Esto, pues, es además de una irregularidad, esto es un crimen contra la humanidad. Y que no tienen alambres de púas ya en la frontera, son alambres con navajas por los que intentan cruzar hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, ¿no? Bueno, pues hoy el presidente exhibe a Abbott y es lo que me llama mucho la atención. Dice el presidente que lo importante es que esto no lo va a perdonar la gente. Que si bien es cierto hay un grupo de la sociedad que verdaderamente está a favor del sentimiento anti-inmigrante, ya al punto al que llegó Abbott con sus boyas mortales, con el hecho de ordenar que se le avienten los niños de regreso al río Bravo, pues ya con eso ya llegó a lo último de lo último en cuanto a tolerancia. Ponle por ejemplo lo que ocurrió en Arizona. No sé si usted se acuerde que durante muchos años, ¿eh? Arizona fue un estado completamente anti-inmigrante. Un estado en el que establecen por primera vez una ley sumamente anti-inmigrante que era la SB 1060, si no me equivoco. Y que pues tenía también al autodenominado sheriff más cruento de la Unión Americana que era Joe Barballo, ¿no? Otro payasito de la tele, ¿no? Que nada más le gustaban los reflectores, era un pinche payaso. Pues eso le costó muy muy caro a los políticos conservadores en Arizona. Hoy hay una reconformación bárbara en Arizona, la misma gobernadora es demócrata, que pues también son conservadores, pero miren, no son, no tienen este tipo de ideas de agresión o criminalidad contra los inmigrantes. O el presidente así lo menciona y dice, bueno, esto le va a cobrar la factura agregada. Y yo creo que también le va a cobrar la factura al muy infame, también fascista, del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Porque estoy viendo a Donald Trump crecer cada vez más en las encuestas.